Hombres con corbatas se comparan los tamaños Miden las hachuras, se pelean por los escaños Gin tonic barato, bigotitos en los baños Turuló de plata fina, el billete me hace daño Itinerario hetero, no te saltes el manual No sea que comer pollas guste más de lo normal Normal es el estado donde convive lo natural El agujero del culo lo inventó Dios pa' cagar Hombres con bonitos trajes se jarrean con despartajo Miden sus hachuras, se divierten sin relajo Miran cautos de reojo, hacen sonar su badajo Cavilán, displicente, sobreigualdad y populacho No me vengáis con patrañas quien piensa en comunidad Y hoy los míos estamos bien a mí El resto me da igual, tertulia y fútbol pa' los pollos Son morados de moral Con doble ración del piste en la parvada volará Yo no soy racista pero bla 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 Yo no soy homófobo pero bla 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 Yo no soy machista pero bla 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 Yo no soy transfobo pero Tengo una pistola para defender mi propiedad A mi familia, a mi persona, a la nación y la verdad El rey de la montaña sabe que no siempre va a durar Agarra fuerte el crucifijo que quizá te salvará Si pierdes el equilibrio el troncho no va a agarrar Demuestra que eres un buen alfa Saca pecho y a mandar la patria, el pan y la justicia El fuego, el rey, la unidad, la iglesia, el papa, el cielo eterno Un calique, el euro pa' el euro Tengo un granito de calentación, el jezu, la unidad, la iglesia, el Papa, el wrestle